Un perro muy obediente y lo único que quiere es complacer a su amo, así describo al American Bully. Antes de empezar este video te pido que por favor vayas a mi página de Facebook y votes por tu raza favorita. Tendrás que comentar en la publicación la raza que quieras ver en el próximo video. Después de ello contaré los votos de los comentarios y pasaremos a la última fase que ya sería que votaras con emojis. Sin más preámbulo, comencemos. Historia y origen La raza American Bully fue establecida a mediados de 1990, surgió del deseo de tener un perro de compañía totalmente dócil, tanto con las personas y con los animales. Sin embargo, la apariencia sería fuerte y pesado. Comenzó a finales de 1980 a través del esfuerzo de varios criadores y de David Wilson, con el propósito de crear con su visión y meta al mejor compañero familiar. Se trata de una mezcla entre el American Pit Bull Terrier y el American Stamfordshire Terrier y cuenta además con parientes más lejanos como el Bulldog inglés y el Stamfordshire Bull Terrier. Tiene sus orígenes en la costa este oeste de los Estados Unidos, principalmente en Virginia y Los Ángeles, luego se fue extendiendo por todo Estados Unidos. Aspecto El American Bully es un perro de mediana o grande estatura. Su altura a la cruz es generalmente entre 43 y 50 centímetros y su peso logra alcanzar los 40 kilogramos. Se trata de un perro de cuerpo robusto, macizo y bien estructurado. Su cabeza es ancha y robusta, proporcional al cuello. Sus ojos son redondos y pequeños. Tiene orejas cortas. Posee una mandíbula mediana y redondeada con una mordida poderosa, en forma de tijera. Sus patas son rectas, fuertes y musculosas, con huesos macizos y grandes. Su pelaje es corto y duro. Los colores del American Bully varían en una gran cantidad de opciones, aunque el azul y el gris, con una mancha blanca en el pecho, suelen ser los más comunes. Comportamiento y carácter El American Bully es un perro poderoso, enérgico, pero dulce, cariñoso y muy equilibrado. Los criadores de esta raza premeditada, buscaban que detrás de la apariencia fiera y ruda del American Bully, se encontrara un compañero fiel y familiar. Tiene toques de perro divertido y hasta un poco payasete en sus movimientos. Los American Bully están muy apegados a su dueño y pueden ser un excelente perro de familia. Aunque no lo parece por su aspecto, un American bien socializado, normalmente se lleva muy bien con los niños. Es un compañero extremadamente fiel y cariñoso, que no dudará en demostrar su valor a sus propietarios ante cualquier peligro. Es muy inteligente, capaz de llevar a cabo habilidades muy distintas. Cuidados El American Bully es un perro musculoso, que debe ejercitarse adecuadamente. Al menos contará con tres generosos paseos al día, para no sufrir ansiedad o desmotivación dentro del hogar. Aún así, correr un poco y mantener un ritmo activo en el paseo son condiciones básicas para sus rutinas. El American Bully es un perro muy limpio y le gustará que le cepilles, le laves y le quites las lagañas cada mañana al despertar. Con estos cuidados básicos, mantendrá su pelo corto, limpio y reluciente. Los cachorros deberán recibir una dosis extra de calcio en su dieta. La van a necesitar para el desarrollo de sus huesos, que sostendrán más peso que otro perro de su misma estatura. La nutrición del American Bully debe ser balanceada y con una excelente hidratación. Por lo general, encontramos en el American Bully un perro sano y fuerte, aunque los constantes cruces entre parientes cercanos han provocado la aparición de enfermedades hereditarias en la población de American Bully. Tienen una ligera tendencia a desarrollar cataratas, displasia de caderas, displasia de codo, alergias, sordera y hipotirodismo. Tipos de American Bully Existen 5 tipos distintos de American Bully American Bully Pocket Es el que muestra el tamaño más reducido de todos los tipos de American Bully, que se conocen hasta ahora. Musculoso y pequeño, está lleno de energía y rebosa de vitalidad. American Bully Classic De todos los American Bully, es el más proporcionado y tiene un tamaño medio. Es el más fino de todos, aún siendo un perro musculoso, fuerte y de aspecto rudo. American Bully Standard De tamaño medio, el estándar es el modelo que inspira a toda raza. Musculoso, de tamaño medio y con una cabeza poderosa. Tiene los mejores atributos. American Bully Streamy Muy parecido al American Bully Standard, es el doble de musculoso, ancho y poderoso. Transmite un aspecto fiero y único. American Bully XL Parecido al American Bully Classic, es el tamaño mucho mayor que el resto de sus compañeros de raza. Es más proporcionado y estilizado aún con una fuerte musculatura. Educación Antes de adoptar un American Bully, debes saber que está recomendado para personas que entiendan la psicología del perro y el comportamiento de este dentro de la manada. Necesita un amo firme, tranquilo y consecuente. Por ello es importante que el dueño de este tome conciencia de lo que supone ser el líder de la manada y seguir un orden y unas normas. Necesitará paciencia para la educación, pero se trata de un perro muy inteligente que puede ofrecernos resultados muy gratificantes y buenos. No tendrás dificultad en aprender trucos y obtener siempre que apliquemos un adiestramiento positivo. ¿Un perro American Bully es agresivo? En principio, bien criado y bien socializado, un American Bully no es agresivo, pero obviamente, este perrazo enfadado no es como un caniche pequeñito. ¿Cuándo se puede volver agresivo un American Bully? Si no lo han ejercitado suficiente y va acumulando energía que se puede volver destructiva. Si es provocado por otro perro, sobre todo los machos más territoriales. Si alguien lo amenaza a él o a su dueño. Sería de mi agrado que compartieras este video con tus amigos. Espero que les haya gustado. Y si es así, regálame un pulgar arriba. Suscríbete a este canal para seguir viendo este tipo de video. En mi Facebook hay bastante contenido. Hay una sección que estoy haciendo y es donde puedes enviarme fotos y videos de tu perro para que salga en un próximo video. Activa la campanita para estar al tanto de los videos que suba. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!